¡Ey! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí el Little Metal y estamos una vez más en el canal y vamos a echar unas partiditas de Clash Royale este vídeo lo estoy grabando justo después del que subí anteriormente así que no me ha dado tiempo a leer vuestros comentarios seguro que habéis puesto cosas interesantes pero como están los dos vídeos seguidos pues no lo he leído así que vamos a echar unas partidas vale, aquí vamos a donar esto al clan y algún día de estos voy a hacer un combate con gente del clan porque la verdad es que son muy buenos o sea, tienen un montón de trofeos mirad, os voy a enseñar esto Marco, o sea, tiene 3200 está en arena legendaria este tío es Dios pero bueno, vamos a echar nuestras dos partiditas si son muy cortas igual echamos tres porque el vídeo de la última vez se quedó algo corto y vamos a intentar llegar a 2200 sería ganar las dos es bastante complicado, vamos a ver cómo empezamos y bueno nos ha salido un inicio bastante guay una Valkiria aquí igual no es lo más correcto pero siempre yo siempre empiezo igual la Valkiria atrás y luego pues vamos metiendo que si mosquetera que si el mago preparando la bola de fuego pero no sé a ver cómo sale esta vale vamos a ver tiene que echar algo más lo sabía este tío quiere liarme no no vale, vale, vale están aquí los bárbaros no, pero Dios, menos más que metí bárbaros perfectos si no la torre me la ventila súper rápido vale, vamos con el B-Roll si no tiene nada una bola de fuego me haría mierda ahora pero si todo esto llega vale, no, no llega todo vale, no pasa nada le he hecho bastante daño aún así a la torre fijado guau, genial y aún más o sea, él se la ha jugado a tope a tope se la ha jugado para intentar machacarme la torre en el primer segundo de partida y no le ha salido bien la verdad ahí se puede comprobar o sea, se le ha quedado la torre a 500 de todas formas este tío tiene furia que nunca hay que confiarse vale, a ver si puede hacer algo en montapuerco porque te la lía en un segundo la furia guau, eso sí que no me lo esperaba bueno, eso no es problema con la valquiria aquí la verdad vale, vamos a meter esto por aquí guau, pero cuántos gigantes tiene este tío madre mía guau, es que es que qué hago aquí tío, es que va a morir todo con esa bomba por lo menos la bomba no le ha llegado a la torre pero es que es que es una locura lo que es este tío vale, vamos a ir con precaución esto le va a dar un par de golpes ¿no? no, uno nada más la bola de fuego no llega a matarlo pero bola de fuego más flecha sí así que lo que vamos a hacer simplemente es defender defender, defender y defender y a intentar que no nos mate es que la furia nos la puede liar muchísimo vale, cuidado aquí la flecha la he echado mal pero bueno tampoco está tan mal vale, esa torre ya va afuera porque no va a tener mana elixir suficiente para defender esto está fuera vale, no está fuera no está fuera wow a ver vamos a pensar esto le va a hacer daño wow que me la quiere liar bien vale, vale, vale no hay problema no hay problema nosotros necesitamos que con la furia no nos la lie ahora cuidado con el montacuerpos que va a echar la batalla acaba vale vale, vamos entra flecha entra vale, entra bola de fuego hemos ganado ¿verdad? wow o sea, la partida ha sido impecable o sea, muchos me decís no sabes jugar a Clash Royale vale, no soy ningún experto pero esta partida mira, la he clavado o sea no necesita nadie que me diga cosas buenas ya me las digo yo así que estamos muy cerca a una sola partida de arena 8 no, de 2200 y vamos a intentar conseguirlo la verdad a ver, a ver que tal a ver que tal valquiria por aquí creo que va a ser lo mejor como siempre no sé estoy nervioso porque siempre que me queda un poco para conseguir algún objetivo la partida es muy difícil ¿qué le pasa a este tío? madre mía ha entrado a muerte wow con el rayito y todo o sea, va, va saco saca ahí eso las flechas tenían que haber sido mucho más rápidas este tío tiene un mazo que no entiendo o sea, estoy un poco rayado ahora mismo vale, eso no llega ¿no? en plan, la torre lo mata rápido es que contra este vale nunca he jugado contra alguien con ese tipo de torretas wow, la he liado pardísima la he liado muchísimo y ahora tiene el rayito que va a usar ¿no? voluncho de fuego vale este tío no es malo vamos con montapuerco a ver si llega rápido pero es que la torre se los come a esto wow o sea, este tío tiene un mazo que no he visto este tipo de mazos pero la verdad es que le está yendo bastante guay bueno, ahora le ha enganchado bien el montapuerco así que decirlo vale, vamos a ver porque su montapuerco siempre lo mete por aquí y tenemos que intentar pararlo mucho antes tiene dos torres no sé hasta qué punto es bueno eso que te da por aquí el tío está pesado con madre mía vale esto por aquí y el mago por aquí para que reviente eso de un toque sin que lleguen por favor vale, perfecto estoy ahí en tensión vamos a intentar que el montapuerco llegue por aquí aunque va a tener mucha defensa yo me voy a quedar sin manada o sea, sin elixir lo he hecho fatal pero bueno, no pasa nada vale vale esto por aquí aquí tenéis cuidado con el montapuerco que lo va a meter ahora aquí estaba claro vamos, vamos no, la bola de fuego no vale, vale menos más que la bola de fuego lo ha entretenido a todos si no hubiera sido un problema grande vale, vale, vale eso me viene genial porque lo ha dejado a muy, muy poca vida esto por aquí aquí despacio con tranquilidad ahora ahora si le da un golpe está KO no me la ha liado vale, defensa aquí defensa aquí tú no llegas tú no llegas vale no ha dado ni un golpe ahí casi casi me la lía ha faltado muy poco vamos vamos a tope a tope todo o nada montapuerco llegante vamos vamos digo estaba súper concentrado ahí y no sé ni la cara que tendría en el vídeo madre mía cofre de oro 29 puntos genial lo vamos a dejar aquí con 4 cofres voy a esperar a que los 4 estén para abrir para el próximo vídeo para de esta forma hacer un abriendo cofre a ver si de esa manera otra vez de esa manera de esa forma conseguimos la legendaria o sea no tengo ninguna legendaria tengo muchas cartas mira tengo un montón de épicas tengo casi todas las épicas que hay menos estas son las únicas que me faltan y casi todas son legendarias así que vamos a intentar conseguirla el objetivo va bien vale vamos a ganar antes de irnos hostia que quieren batalla para la próxima vamos a o sea no sé lo que digo ya el objetivo lo hemos cumplido de hoy 2200 nos faltan 96 puntos que serían 4 batallas más o menos ganadas seguidas algunas perderé ya veremos pero creo que con este mazo podemos entrar en 2300 seguir dejando comentarios esto sí que lo leeré antes del siguiente vídeo y creo que vamos bien o sea tenemos un mazo muy bueno así que nada si os ha gustado comentar dad un pedazo de like y suscribíos si no lo estáis nos vemos en el próximo vídeo chao